Tiene la palabra el diputado Tiago Puente. Muchas gracias, Presidenta. Después de reiteradas veces, para ser más específico, hemos solicitado tres veces, en lo que va de este periodo de sesiones ordinarias, el tratamiento preferencial de este proyecto, de este decreto, que solamente podemos rechazar o aprobar, llega en un momento de una situación muy alarmante, en donde el gobierno de Raúl Jalil, bajo el pretexto de una crisis económica provincial, ha emitido este decreto acuerdo, que lleva el número 153 del año 2024, y cuyo artículo 5 suspende los procedimientos legales cruciales para la protección de nuestros derechos como consumidores y usuarios del servicio eléctrico. Este decreto no es sólo un atropello a nuestras garantías constitucionales, sino que también es una clara demostración de la falta de visión y de planificación del gobierno provincial, y sin duda exhibe la miopía política y la incompetencia administrativa que tiene este gobierno. En primer lugar, hay vulneración de derechos fundamentales, ya que este decreto suspende el artículo 42 de la ley provincial número 4834, y nos deja desprotegidos frente a posibles abusos en el suministro eléctrico. Yo me pregunto, ¿acaso nuestros derechos como consumidores son negociables en tiempo de su supuesta crisis? Suspender estos procedimientos es ataque directo a la democracia, porque nos cierran las puertas a la participación y al control de todos los ciudadanos catamarqueños. ¿Realmente esta es la Catamarca que queremos? Bueno, nosotros no. Pero lamentablemente los mismos que se rajaban las vestiduras contra medidas antipopulares, ahora imponen decretos que sólo generan más desigualdad. La hipocresía política en nuestra provincia sí tiene color y nombre. La improvisación ante la crisis es lo que podemos decir, ya que este decreto es un claro indicio de que el gobierno de Raúl Jalil no tiene un plan coherente para enfrentar esta situación, y en lugar de soluciones innovadoras, recurren a medidas que socavan nuestros derechos. Sumado a esto, hay una política energética deficiente, ya que la suspensión de estos procedimientos revela las falencias en las políticas energéticas de Raúl Jalil. ¿Y por qué debemos pagar nosotros, los ciudadanos, esa falta de improvisación, esa falta de previsión y gestión del gobierno provincial? Acá también estamos frente a una posible inconstitucionalidad. Este decreto no solamente viola nuestros derechos como consumidores, sino que también podría estar infringiendo principios constitucionales básicos. ¿Realmente estamos dispuestos a permitir que se erosione el Estado de Derecho en nuestra provincia? Yo quiero decirle hoy, no solamente a los legisladores del oficialismo, sino a todos los catamarqueños en general, que no podemos permanecer en silencio ante este atropello. Nosotros vamos a votar por el rechazo a este decreto acuerdo y hay que exigirle al gobierno la implementación de medidas de emergencias que no vulneren nuestros derechos fundamentales, un plan económico y energético transparente, que sea eficiente, que aborde la crisis sin sacrificar nuestras garantías. Y sobre todo la apertura a la participación ciudadana. Recién el presidente del bloque del oficialismo dio un porcentaje falso del último aumento del BAT, en nuestra provincia. Puede comprobarlo en su propia factura de su domicilio. Es el 100% el último aumento que han sufrido los catamarqueños en el BAT, que depende pura y exclusivamente de la provincia. En tiempos de crisis, la defensa de los derechos no tiene que ser negociable. O es solo la que ustedes predican cuando van a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se olvidan acá en Catamarca. Es hora de que este cuerpo legislativo se una. Este es un momento y una oportunidad para esto, para que defendamos a los consumidores catamarqueños. No hace falta irnos muy lejos para contrastar dos decisiones políticas que cambiaban rotundamente la situación de los usuarios en energía eléctrica. Lo venimos diciendo, La Rioja es un ejemplo. Acá no más, a 150 kilómetros. Una provincia con similares características a Catamarca. Y un gobernador del mismo color político de Raúl Jalil, decidió congelar la tarifa de consumo eléctrico. No suspender los procedimientos para regular los incrementos. Todo lo contrario. Otro de los ejemplos es el gobierno de Corrientes, que la semana pasada intervino con algunas medidas concretas para favorecer a los usuarios provinciales. Y que también podría hacerlo tranquilamente el gobierno de la provincia de Catamarca. Dejen de querer instalar el discurso de la existencia de una supuesta crisis económica en la provincia para justificar sus desmanejos en la administración. Porque si así fuera realmente, si realmente estuviéramos en crisis, ya deberíamos haber visto no sólo el cese del turismo político que vienen haciendo, sino que deberíamos haber discutido la reorganización del Estado que venimos planteando hace algunos meses y lamentablemente nada de esto sucede. Vuelvo a insistir, adelanto mi voto y seguramente el de todo el bloque de la Unión Cívica Radical en contra de este decreto acuerdo y le exigimos al gobierno provincial que se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.